Bueno, la invitación es a compartir. Nosotros iniciamos aquí en el Eje Cafetero el Encuentro Internacional de Navismo en todas partes. Eje Cafetero, a partir del 20 al 23, serán cuatro días, estaremos por estas tierras cafeteras. Vamos a contar con la presencia de alrededor de 23 poetas, nos acompañarán por esos diferentes paisajes de nuestra tierra cafetera. Estaremos en el municipio de Belén de Umbría, que allá también está uno de los gestores culturales del encuentro, Jairo Duque, a quien envío también un fuerte abrazo. Estaremos en Finlandia el día 21, el día 21 estaremos en Finlandia y el día sábado 22 en la ciudad de Pereira, en la zona urbana, que es como nadadismo urbano. Ya apropiándonos de los espacios públicos, vamos a estar en una puesta muy, muy bella en un espacio que es de interés patrimonial, como es la antigua estación del Perrocarril. Allí ese espacio nos lo facilitó el Sena Rizaralda, quien se vincula este año al internacional nadadismo en todas partes del cafetero. Tendremos el domingo, el domingo ya 23, el nadadismo rural, digámoslo así, en la ciudad de Pereira, en un lugar muy bello que se llama La Florida. Entonces es una diversidad de paisajes, de voces, de amigos, un encuentro como siempre lo hemos compartido de estas tierras, invitando pues a todas las personas a participar. Y bueno, también la invitación es que en todas las galas aquí en el Eje Cafetero se va a realizar jornadas de donación de alimento para perritos y gatos precisamente, que vamos a compartir en todas las galas para que las personas se animen y podamos ayudar también a estos amigos nuestros, que son los compañeritos que tenemos siempre alrededor y que queremos ayudar también por tercera ocasión como lo hemos realizado. Vamos a tener presentación de libros, precisamente vamos a tener a Andrés Galeano, quien va a presentar el libro El Príncipe Fallido y una segunda edición de Poesía Suicida para Nunca Matarse. Esto será el día sábado en la ciudad de Pereira, en el Café María Antonia. Y el día domingo estaremos en el Cine Club La Florida, un espacio también donde se va a presentar el libro de uno de los poetas antioqueños invitados al encuentro, Diego Alexander Gómez, con mi perro orígeno es un poeta nadaísta, que fue un premio ganador de estímulos de Medellín en el año 2020 y que por primera vez se va a presentar aquí en la ciudad de Pereira. También vamos a tener la conferencia del maestro narrador oral Joel Sánchez de Cuba, quien nos va a compartir una conferencia sobre herramientas para el pensamiento creativo y bueno, va a ser una fiesta, una fiesta de paisajes de amigos.